Bienvenidos a Donacción, el magazine semanal de contenidos sociales y de salud de la Televisión Canaria. Hoy empezamos en Las Palmas de Gran Canaria, visitando el Banco de Alimentos. Seguidamente hablaremos de deterioro cognitivo, el uso del colirio para nuestros ojos. Vamos a investigar un poco. El primer zapping de esta semana se titula ¿Es grave, doctor? Ya saben que nuestra lucha es semana a semana, hoy la influencia del sol en el cáncer de mama. Sección semanal con nuestra psicóloga de guardia, en la que hablaremos de la terapia online para parejas. Les vamos a dar unas ideas para un desayuno rápido y saludable. Acaba Donacción con un segundo zapping, donde veremos a un padre y a su hija y esta con alopecia. Mi hijo es Ramón Pablo, es el responsable de comunicación del Banco de Alimentos y les invito a que me acompañen para conocer nuestro banco. Todos los alimentos que llegan al banco entran por esta puerta. Aquí se clasifican por productos y fechas de caducidad y se les da la entrada en el sistema informático que tenemos. A partir de ahí, como comprobarán, el mismo sistema informático nos va a dar unas etiquetas en el cual nos dice la fecha de caducidad que tienen y dónde tenemos que colocarlos en el almacén. Estas son las etiquetas que le comentaba que nos da el ordenador, en el cual nos dice que en este pale el producto es leche, hay 800 litros, está colocado en el B182 y la fecha de caducidad. El mismo sistema se utiliza también para preparar los pedidos de entrega a las entidades. El sistema lo que hace es siempre cuando a un producto le quedan 15 días para caducar, lo lanza prioritariamente para que no se nos caduque ningún producto. Tuvimos una mala racha cuando se paralizó toda la hostelería porque algo que en teoría nos perjudica en la vida normal, que es la insularidad, a nosotros en este aspecto nos beneficia, por lo siguiente las logísticas traen un montón de productos para abastecer toda la hostelería y siempre tienen un excedente. Ese excedente solo tienen dos formas, de quitárselo de encima o de volver a península y les saldría carísimo o enviar a destrucción y tendrían que pagar la destrucción y el transporte. Nos lo donan a nosotros y las empresas que quieren pueden sacar un beneficio social, puesto que podemos certificar la donación. Entonces nosotros no valoramos la donación, pero si nos entregan mil litros de leche, nos lo entregan con un albarán, nos dicen mil litros de leche donado y valor tanto. Entonces nosotros certificamos que esta empresa nos ha donado mil litros de leche valorados por ellos en esa cantidad. Ellos pueden desgrabar hasta un 35% de la base imponible que tengan. El mismo sistema informático que les comentaba, tenemos todo el listado de entidades con el número de beneficiarios que tiene cada entidad, si son niños de 0 a 3 años, de 3 a 12 o adultos. Entonces cuando se hacen las entregas que hacemos una entrega al mes, el mismo programa, el día que le decimos que hay que lanzar, por ejemplo, para la LPA 35, él nos va a sacar un listado de los productos y las cantidades que tenemos que entregar. Entonces los compañeros, ya el mismo programa nos dice dónde tenemos que coger los productos, se bajan a lo que llamamos picking, los compañeros preparan los lotes de alimentos y ya se colocan en la parte de atrás que es por donde se va a hacer la entrega. Voluntarios aproximadamente entre 100 y 110. Ahora, por ejemplo, veis chicos jovencitos. Estos son estudiantes que en los centros, en los institutos, les exigen que para tener aprobado totalmente, aparte de tener las notas, necesitan unas horas de trabajo social. Entonces se vienen, nos ayudan a prepararlos aquí por lo que haga falta y a ellos les sirve para el currículum y para dar por aprobado el curso. Hay mucha gente que dice, oye, qué buenos sois, que estáis haciendo tal por la gente. Si los primeros beneficiosos somos nosotros. Tienes una gratificación tremenda por el hecho de que no pides a nadie que te agradezca nada porque no te conocen. O sea, haces lo que haces porque quieres ayudar, pero no esperas que nadie venga a darte una palmadita porque a la gente que realmente estás ayudando ni te conoce. Yo, sencillamente, vi un día en la prensa un artículo que hablaba del Banco de Alimentos. Yo había pasado, vamos, había dejado de trabajar, tenía tiempo. Yo no me puedo quedar en casa todo el día sin nada que hacer y aburrido, mientras puedo ser útil en algún sitio. Entonces me vine y, bueno, a día de hoy creo que llevo ya 11, 12 años. Y aquí seguimos de momento. Aparte de las recogidas que hacemos en supermercados, como ha habido ahora, y las empresas que nos donan, hay gente que viene y entrega alimentos. Aquí tenemos el Mercalas Palmas, gente que viene aquí o que va al campo, que está aquí cerca, y hacen su compra y la entregan. Hay colegios que hacen recogidas de alimentos y nos las donan, pero cualquier persona que pase por aquí y nos deja, aunque sea un litro de leche, es bien recibido. Llega a España Ceposia o Zanimod, nueva alternativa terapéutica de alta eficacia desde el diagnóstico para el tratamiento de pacientes adultos con formas remitentes recurrentes de esclerosis múltiple. La jefa de sección de Neurología y coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San Carlos, Celia Oreja Guevara, y el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Valdebron, Xavier Montalbán, detallan su impacto. Este fármaco lo que cambia es el paradigma de la enfermedad porque vamos a tratar con alta eficacia. O sea, lo que queremos desde el principio es tratar la enfermedad de una forma fuerte para que no haya un daño cerebral, para que no haya una pérdida del volumen cerebral y para que no haya alteraciones cognitivas ni discapacidad física. Entre un 30 y un 40% de los pacientes con esclerosis múltiple, en algún momento de la evolución de la enfermedad, desarrollan un déficit cognitivo. Y eso tiene que ver con, no solamente ya la inflamación, sino cuando empieza a existir neurodegeneración. El 90% de los pacientes presenta una forma en brotes de la enfermedad en el momento del diagnóstico, de los cuales un porcentaje de ellos desarrollará una forma progresiva de la patología. Desde Bristol-Myers Squibb confían en que Ozanimod ayude a prevenir el avance a formas progresivas de la enfermedad, según palabras de su director, Roberto Urbez. Pensamos que Ceposia es un producto con una alta eficacia, es un producto oral una vez al día y va a dar respuesta a recaídas y a las lesiones cerebrales que produce esta terrible enfermedad, como es la esclerosis múltiple. Los datos obtenidos en los estudios realizados con Ozanimod a más de 2.600 pacientes en más de 20 países refuerzan la eficacia del fármaco y sus resultados prolongados en el tiempo. Un nuevo paso para cronificar una patología no curable, mejorando así la calidad de vida de los pacientes. Requisitos básicos para venir a donar son tener entre 18 y 59 años para primera donación, ya si son donantes habituales y no han dejado de donar en ningún momento, pueden donar hasta los 65. Siempre es importante que no vengan en ayunas, sobre todo el desayuno que muchas personas no desayunan. Es importante que para venir a donar sí hay que desayunar, no es como las analíticas, sino justo lo contrario. Traer siempre DNA o pasaporte, pesar más de 50 kilos y a veces incluso un poquito más según la altura porque la cantidad de sangre que tenemos depende de nuestra altura y nuestro peso, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso es lo básico, haber descansado bien también, es súper importante. Eso es lo mínimo imprescindible para poder donar. En cuanto a la donación de sangre, lo más importante y por lo que es fundamental la donación de sangre de las personas es porque no se puede fabricar. A día de hoy no hay nada con lo que podamos sustituir estas donaciones, necesitamos que las personas se acerquen y donen la sangre para poder disponer de ella, para después poderla usar en todos los tratamientos hospitalarios, sobre todo. Todo el mundo tiene en la cabeza las operaciones, pero nadie se acuerda de los tratamientos de leucemia o de los accidentes o, por ejemplo, los trasplantes sí entrarían dentro de operación, pero los trasplantes siempre son como una urgencia porque un trasplante no es algo que puedes programar a un mes o dos meses para ir teniendo un stock de sangre, sino que es algo que surge sobre la marcha y suelen llevarse también bastante sangre. Hay muchísimos casos más, pero bueno, por nombrar algunos para poner en situación. Es muy importante que la gente sepa que hay muchos colirios que se utilizan, que se venden sin prescripción médica y que pueden hacer daño en el ojo. Entonces, siempre vamos a recomendar que acude a su médico, a su médico oftalmólogo a ser posible y que le aconseje. Al margen de esto, si es un paciente que ya sabe su diagnóstico porque ha sido valorado médicamente, incluso ha tenido una prescripción previa y sabe que con un colirio, por ejemplo, antihistamínico va muy bien, debe de saber que un colirio que está abierto hace tiempo puede haber sido sobreinfectado y el volver a utilizar ese colirio ya usado puede darle una infección a nivel ocular incluso importante. Normalmente los colirios suelen tener un preservante que evita esa infección, pero ese preservante tiene una caducidad y tiene una acción en el tiempo que no es mantenida. Entonces, es importante que si vamos a utilizar un colirio porque sabemos nuestra patología y porque sabemos que ese colirio va bien, estrenarlo, no utilizar colirios antiguos, eso por un lado. Y luego, si hay síntomas nuevos asociados a su patología, acudirá a que le valore a un médico como debe ser. Sabemos que estamos en la época de oye, que es que a lo mejor me dan cita más tarde o lo que sea, pues voy a intentarlo, voy a ir a internet a ver qué recomiendan. Mucho cuidado porque cualquier cosa que nos pongamos en el ojo puede hacer un daño que puede ser irreversible. Entonces, a lo mejor es mejor esperar o hacer una consulta telefónica con su doctor y antes que lanzarse a ponerse cualquier cosa en el ojo. Mire, caballero, no me quiero andar con rodeos. Hemos estado estudiando sus analíticas y creo que hemos encontrado algo importante. Pero es grave. Verá, señora, no me considero yo el típico médico que le guste comunicar este tipo de cosas con frialdad, más bien al contrario. De hecho, para estos momentos estamos aplicando una técnica no hace más de dos meses para que la noticia llegue al paciente muchísimo más digerida. El impacto es infinitamente menor. No sé si les interesa. Sí, sí. Si usted cree que es lo mejor, hagámoslo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, ¿les interesa? Sí, sí, sí. Correcto. Nombre del órgano en el que hemos detectado una cardiopatía isquémica. Corazón. Correcto. Sin la Z. Figura floral que le llevarán sus amigos al velatorio si no se opera usted rápidamente. Corona. Correcto. Sin la O. ¿Cómo se va a quedar su mujer de tanto gritar cuando se entere de que hay un 80% de posibilidades de que se quede viuda? Ronca. Correcto. Sin la R. ¿Cómo se le va a quedar el pelo cuando se entere del precio que tiene el tratamiento? A ver, una pista o algo, ¿no? Va a parecer usted más viejo con el pelo... Cano. Cano. Correcto. Sin la C. Apertura del aparato digestivo por el que me van a mandar en cuanto les diga que la seguridad social ya no les cubre el tratamiento. Palo. Correcto. Sin la A. ¿Qué les voy a responder yo cuando me pregunten si va a poder pagar el mismo tratamiento por la privada? ¡No! ¡Correcto! Siempre se trataba de esto, ¿verdad? De comunicar la noticia al paciente y a la vez entretenerlo. Sí, ha estado bien, aunque casi me atasco con la segunda y me da un ataque. No, no, si el ataque le va a dar. Hoy no, pero dentro de dos días, sí. Dos días. ¡Correcto! Influye el sol en la aparición del cáncer de mama. Vamos a verlo. El tema del sol no es, no tiene influencia en lo que es la generación del cáncer de mama. Es verdad que con los veranos pues mucha gente pues autoexplora más porque está en la playa, se toca y se ve y puede que incremente un poco la afluencia por gente que se ha notado alguna patología. El sol influye a nivel del cáncer de piel mucho, a nivel de problemas visuales pero no a nivel de la generación del cáncer de mama. Es verdad que el pecho tiene una piel un poco más sensible porque por las características propias de ella y es verdad que hay que para las mujeres que hacen tonless pues hidratárselo bien y ponerse mucho protector solar para evitar precisamente que se produzca algún cáncer de piel en ese entorno. Y también pues por el tema del envejecimiento de la piel que se produce más acusadamente con el sol. Por tomar el sol coges cáncer de piel. Melanomas fundamentalmente que son los más agresivos y peligrosos. Los vasocelulares que son los cánceres típicos de piel que te los quitan y normalmente no dan mayor problema y luego están otro tipo de cáncer de la piel que son los espinocelulares que esos sí tienen más potencial agresivo pueden infiltrar y pueden generar mayores problemas pero la piel el sol en el cáncer de mama lo único el sol en el cáncer de mama no interviene. El sol produce cáncer de piel y ya está y envejecimiento de la piel y si haces tonless pues te puede producir un cáncer de piel en la piel del pecho y envejecimiento de la piel del pecho pero hasta donde yo sé no existen trabajos que digan que el sol el aumento de la radiación solar pueda producir cáncer de mama. Con el COVID las terapias online llegaron a las consultas de los psicólogos veamos cómo ha ido la cosa. Sí, el tema del confinamiento abrió un mundo de posibilidades y la terapia online es uno de ellos que ha crecido exponencialmente con el confinamiento. Yo personalmente pensaba que iba a ser un poco más distante uno piensa y a través de un ordenador y tal pero en absoluto hemos tenido resultados digo hemos porque trabajo con varios terapeutas también focalizados en las emociones a nivel internacional México Guatemala Boston Londres Madrid la península en toda la península y hemos visto cómo ha aumentado la posibilidad para algunas parejas que no están físicamente o incluso que no se pueden mover porque tienen alguna dificultad motora de cómo haciéndolo online incluso estando ellos en sitios diferentes que también me ha pasado uno estar en Guatemala y otro estar en Londres de poder reunirnos a través de un programa que al final sí te permite ver a la persona porque eso sí que es importante ver otras cosas que no son las palabras y sí ha tenido un impacto importante en nuestro trabajo para bien un impacto para bien porque al final no se ve una diferencia obviamente no no se ha terminado el estudio pero no se ve una diferencia entre hacerlo online o hacerlo presencial la terapia focalizada en las emociones es una terapia como bien la palabra dice desarrollada por Susan Johnson que es una canadiense y bueno tiene de base sobre todo nuevamente la teoría del apego y algo de terapia familiar de diferentes y es muy efectiva para parejas que tienen problemas parejas en conflicto es una terapia muy estructurada que tiene unos pasos muy específicos y como la misma palabra dice está focalizada en las emociones o sea da igual si tú vienes con un problema en tu pareja porque discuten por los niños o que discutan por los padres o que discutan por la economía porque al final lo que está ocurriendo siempre es que esa discusión se genera como un como una repetición como un ciclo que nosotros llamamos patrón negativo que va a ocurrir siempre en cualquier discusión que tenga esa persona esa pareja porque lo que se está moviendo al final detrás de esa discusión es las emociones que a mí se despiertan dentro de mí cuando pienso diferente a ti y tú no me escuchas o te vas y por eso yo te grito para que tú vuelvas y entonces suele se ha demostrado que ese patrón se suele repetir sea cuando sea que ocurra por el tema que sea entonces yendo a la emoción despacito y bajando poco a poco a la emoción de cada una de las personas de la pareja permitimos y llega un momento en el que entendiendo lo que está pasando dentro de mí entonces puedo entender al otro si no mi dolor ya estoy cargada de dolor no voy a poder entender tu dolor si yo no entiendo el mío mira EMDR es una técnica que se ha demostrado muy buena en diferentes trastornos pero sobre todo en el trauma trabajando con el trauma parte de ella se basa en la teoría del apego y cuando decimos EMDR es por abreviar porque son las siglas en inglés para el trabajo de la desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares entonces es una técnica que se ha demostrado bastante efectiva y se utilizó mucho con los veteranos de guerra que venían de la guerra con estrés postraumático entonces es bastante efectiva hay que hacer un estudio previo obviamente para centrar bien pero al final la mente a través de movimientos que tú le pides a la persona que viene a consultarte que siga tu mano se va a reestructurar un poco las conexiones a nivel cerebral partiendo de la zona límbica que es la parte de las emociones nuestro chef en la palma Pedro Hernández nos enseña hacer un desayuno rápido baratito y sabroso vamos a hacer el desayuno de los domingos con tranquilidad es muy sencillo tenemos que partir de la base de un buen tomate ecológico que hemos cogido en el marquedillo los domingos normalmente es muy sencillo lo tenemos que hacer partirlo rallarlo pasarlo por el rallador tomate aceite y pan por la mañana es un desayuno de bendito sobre todo si es un tomate ecológico y un buen pan aprovechar la carne pasada por el rallador fino que es muy importante es muy sencilla esto lo hacemos en casa casi siempre pero partir de la base de un buen tomate ecológico casi que es necesario la carne resultante la mezclamos un poquito esto un buen aceite y la sal para el gusto este es el mejor desayuno de los domingos último y segundo zapping hasta la semana que viene es el mejor ¡Gracias! 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 ¡El reino, Señor! ¡Gracias! 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 ¿Cúo o qué? You know what I'm thinking though? As I'm cutting this, I don't care. I want... I think it's important that I can look like this. It's great. I see it. I see it. Keep going. Here you go, dude. Dad, why are you red? What do you mean? You look red. My face? Yeah. I'm sunburned. Thanks for calling me out, dude. You know why my head is white? Because my head doesn't see sun like your head sees sun. So your head is beautiful. Your head has a beautiful color. And my head is white as a piece of paper. Yeah, I felt that. That a girl. Did it. How are you feeling? I feel like I'm in the army again. Good? You know you're beautiful, right? I am. ¿Qué es lo que eres de Black Panther? Soy Olivia Soy Strong Soy Smart Soy Blime Y I am Unido 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 Unido